Hola que tal cante de youtube, aquí frijería que estamos en un nuevo vídeo de smet, esta vez estamos con kali y Estamos en un asaltico porque No sabía con que jugar, en verdad si quería jugar con crono y también tenía ganas de jugar con Con kali, he de decirlo Pero yo de solo no me atrevo Así que me ha tocado aquí y digo pues mira, perfecto Subir 2, 2, 3, 4, ok Me pide unas 15 ahí porque no sé, podían estar bien Y vamos a ver que tal nos sale Es decir que con kali Bueno, antes de decir eso Es decir que kali soy fatal, soy muy malo con esta señora Pero me hizo una penta Si, me hizo una penta Puso ahí pa, 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 pa Y ahora está mucho más OP porque ahora esta tipa aquí sobre todo está súper OP Porque se cura un 20% con asistencia Entonces con solo asistir ya Madre mía, mira que destrozo la hago Hmm, yo también me quiero pillar este ítem Puede venir bastante bien Toma ya La ley se me ha dado Oye, oye, tengo una puntería muy, muy fantástica, eh Uh, hasta luego Tiro eso Weje, ¿a dónde va? En unas malas puedo avanzar ulti Otra vez Yo tengo chase suficiente Pero bueno, no me he muerto Que eso no es poco Y miren, mi marquita Quiero, quiero matar a ese De hecho si te digo Me llevo una asistencia No, no No veo mi cura, eh Oh Eres mi marca, machote Vamos, un rebotazo ahí Un rebotazo Se va a morir Uh, qué raro, no lo ha caído a él Grupa Thanks Guay Hola ahí Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum A ver, pues una buena Uh, si lo sé Ole, ahí Madre mía, el pose como le pokea ¿Verdad? Si hubiera ido yo me lo podría haber cargado ¿Cuánto me daba de potencia de otro ataque esto? Eh, 10 Uh Muy bueno Vale, mi marca es Ymir Yo no veo que me cure con las asistencias Yo no digo nada Pero en teoría es eso, sí Entonces me daba life steal, creo recordar, ¿no? Sí Pero claro, tampoco puedo acercarme mucho Tienen tres, cuatro Bueno, a ver Hades ya es mago, o sea que ya no es tanque Madre mía Pega un torretazo a la torre Que... Que flipao Necesito asistencias Ves, si existe una muerte O sea, que te llevas una asistencia, pues Pues nada, pues aquí estamos Lo que me parece impresionante es que ellos no se lancen Siendo el equipo que tienen Que son Toma ya Que Tollina me ha pegado Quiero mis boticas ya Porque si no, no tengo nada De chase Me ha matado el Baco Pero tengo de... Uff El Emil se ha hecho una triple Qué bien Mira que ya era esta puta Voy a vender una de estas Supongo que miran bien No sé si son mejores las otras Asalto por aquí On my way Mmm 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 Tendría que haberle pego con eso Bueno, tendría que haber ido por la cena Mmm Uh, qué poke Qué poke Qué lleva la cena Ah, ojalá Yo pego con la lentización No, no Daño Daño por hemorragia Educación Curación Oh, qué ara Se escapa Uh A ver Torito Joder No me dejan saltar Con tanto CC Por Dios Quiero a mí fatal Y ya Quiero a mí fatal Y ya Quiero a mí fatal Y ya Qué buen salto Tor Diréis, flicher Esto más que con Kali No me digas Mmm Bueno Lo bueno que tiene Bueno, que tengo Que soy un Super hiper carry De estos Estos chulos Y Y destrozo a la mínima Por eso estoy con La skin esta De convención 2013 Creo recordar Que era Y mola La verdad Que me gusta Bastante esta skin Pórete Ok A mí No llego No Una cuerita por ahí Que le da Con todos Los sticks Encima me culo Esto reduce La Duración Pero no La recarga Pero bueno Me gasto yo Para que me lo quitéis Tato Lo único que me dura esto 30 segundos Me he curao Me he curao Oye Pues la Kali Esta está super OP ¿Eh? ¿Que tienes 3 ítems ya? Bueno ¿Dos ítems? Ya destroza Y cuando tenga el ejecutor Y todo eso Que vaya ahí Ahí se voy a destrozar Me pillaré el desbringa Yo creo ¿No? No sé si con esta tipa Si coge críticos o no Quería morirme Uy esto me pueden Tener muy bien Ahora mismo En verdad Voy a ver Que me puedo coger El ejecutor Es seguro Voy a pillar Incluso esto Y hacer un Frostalis Un Echelva No lo veo Que son la mayoría mágicos Me podría pillar A defensa mágica Incluso De hecho creo que Me la voy a pillar Sí pero no ahora Obviamente ¿Dónde están las potis? Aquí Todo Y... No No puedo Corses 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 Puta rabia Está encendido el micro Pero sí Estaba diciendo Ya verás Madre mía Dos con tres Tengo ataque Tengo una brutalidad Madre mía El Bacchus Que ope que está Pum 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 Que como voy a hacer un Bulwark Fíjate tú lo que te digo Estaba spameando el 4 Pero no pasó nada Las bits Las necesito ya Necesito las bits Ya Me voy a pillar esto Y un Titan Bane Yo creo Bueno y el EG2 Obviamente Sí porque es que Con tanto tanque Me va a hacer falta ¿Eh? Yo estoy ahí Botas de ataque ¿Qué dices? ¿Que esto es New meta o qué? ¡Vamos! Esto me daba más penetración O algo así ¿Eh? Sí Curación 80% Y no tiene ningún Tío que metan Antihile O sea que Creo O No sé Porque No sé si era así O no Pero creo Backwood metía algo de Anti-cura Anti-healing Creo que no No sé porque Me suena algo así Vamos a seguir Hombre Vamos cojones No Elimir era mi puta Maldita marca Macho Casi Si me hubiera cargado Hubiera revivido Y Me hubiera cargado Todo Dios Por Dios 7-5 Mato mucho Pero pillo fácil Y no sé Por qué No me lanzan Las bits Ah bueno Sí Porque pensaba Que Estaban en la G Madre mía Cómo se cura Alimir Esto cuánto cura A ver Quiero aclarar Un 15% De salud Del dueño Y su compañera Un 15% Ah Vale Vale Esto es como antes ¿No? Antes creo que No sé Me suena Que curar a más Supongo que Seré yo Pero claro Si tú tienes más vida Te curas más Y un 15% De 1.600 No es lo mismo Que un 15% De 2.274 Habéis visto Todas las cosas Que me descargo Ahí para Los vídeos ¿Desde cuándo tienen? ¿Por qué me ha pillado El tornado? Lo que yo me pregunto Ay por Dios Que mareo Tengo Locti ready Pero no tenemos Papá Para lanzarlo Voy a intentar ir A por el torno No me cuento Apenas Salve A tus enemigos Eres nuestra única Espíritu No 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 Pero a ver Si me he curado Me he curado 200 y pico Y me ha desaparecido La vida Más rápido Yo no entiendo Nada Tenemos una Kali Es super late Estos tranquilos Ellos no tienen nada En plan Super late No porque Este pega mucho ¿Sabes? Pero este Es más Serly Y otra cosa Que late También pega Buenas fleches Pero ¿sabes? Y bueno Y estos son supports Aunque este support Ejem Soy el único Que a este le recuerda Como si fuera Lo del crítico Está aquí Por aquí está Está por aquí Por aquí está Esto Pero en plan Como si fuera Un icono De lo viejo No voy a saltar Para lanzarme Ahora Me ha matado A la fin En serio Me voy a pillar El de Zringer ¿Eh? Yo quiero gastar El 2 Para si me lanzo Tener el lifesteal Ese que me da Uy que tengo Más largo ¿No? Sigo que tengo Al final 10 Pero Me ha suena Muy largo Ese town Esto me da 10 y 5 de velocidad Esto me da 10 y 5 de velocidad Un enemigo Ok Venga Me he ido El lifesteal No Mi marca Vale Perfecto Uy no sé No tengo todavía No tengo todavía Pensaba que sí No sé por qué Eh Es que hay daño Poder física Adicional contra Adicional contra Que todo Igual La verdad Esto te da 80 de poder En máximo rango Pero hijo Kiros Te doy combate No ahora me da O sea que Level 19 O sea que en verdad Soy el que mejor Lo está haciendo Que soy el único Que tiene El nivel máximo Mmm Aquí está Se me Se me da Con este item Necesito el testbringer yo creo Eh Para pegar unos críticas Ahí Guapo Guapo Me ha matado El imir Bueno no Pero Vamos Ok Si de fácil A ver si llegamos A la Al Bacchus Vamos Bacchus Quería trapenta Que soy Kali ¿Sabes? Que ira muy buena Limpiamos eso Necesito healing Necesito healing Uh Retreat No he podido hacer Pedar nada Mmm Que pena macho Coño Si he dado esto 1200 macho Hay que esperar Que aparezca el Feni Voy a Ver al Thor Vale Bien Vale Bien Bien Defendido Vamos Vamos Uy Que pena Sabéis la pena De verdad Que no me va a dar Para el Deathbringer Voy a esperar un momento Venga Un momento 30 30 Venga Venga Vale Perfecto Vamos Ahí a tope No Mierda No puedo pasar Me ha salido un crítico Todavía Vale Ahí está Uh Hay mucha gente ahí Venga Kali Que no tenemos Tanque Como Como tal Esto me dura Unos 5 segundos En teoría Va a venir a por mi Lo veo Ah pues no Uff Me ha lanzado el Salvation En plan No sé por qué Pero vale No 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 retraséis No No retraséis Que entonces Pueden tirar Feni Si tuviera Ultimate Tiraba ya Lo loco Os lo juro No necesito curarme Si me falta 46 Están esperando tener A todos los del equipo Mirad que buen ataque Speed tengo Que sí Que ya lo sé Pesado Podría haber curado A la fin Ese Ades En verdad Venga 10 segundos Eh Estoy solo Digo que va a usar mi pasiva Para que lo sepa Nada es que sea más peligroso Entonces Mola que sea Me muero Es que me han movido El vacuum Macho Nada Hemos jugado muy bien Pero esto ya es Indefendible Aparte el Thor Tiene un Nade Que le pega bastante fuerte Pero Venga Solo tengo que aparecer yo Por Dios Estoy poniendo los nervios No 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 Solo tenía que aparecer yo Para hacerme la puta penta Quería la puta penta Me faltan más segundos Tío Imaginaos Que Hubiera aparecido 5 segundos antes No os digo más 5 segundos En 5 segundos Me los hubiera cargado Os lo digo yo En 5 segundos Me los hubiera cargado Sí Yo creo que en 5 segundos Me los hubiera cargado En verdad Por la build que tengo Me pongo a pegar críticas O sea Yestro y siniestro Y me los hubiera cargado Y me los hubiera cargado Una cuadra Que pena Que no esté el backup Ay que pena Bueno bueno Considero que ha sido una buena partida Quería traer Kali Y creo que aquí La ha jugado medianamente decente Así que espero que os haya gustado el vídeo Hasta la siguiente Adiós